El Ministerio de Transporte y el Departamento de Tránsito para ver la factibilidad de tener o no tener un semáforo acá. Esta es una vía de alta congestión, de alto tránsito vehicular, una vía que conecta no solo Talcahuano con Concepción, sino que también se conecta con San Vicente y efectivamente en este punto es donde se generan maniobras imprudentes. Tras el accidente llegó personal de bomberos y la ambulancia que trasladó a los lesionados hasta el Hospital Ligueras de Talcahuano y hasta la Asociación Chilena de Seguridad. Asociación Chilena de Seguridad que una vida activa tiene muchos beneficios. Camina 30 minutos diarios, supérate haciendo ejercicio, comparte buenos momentos con tu familia y amigos y mejora tu calidad de vida. ¡Actívate! Nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte. Ministerio del Deporte. Gobierno de Chile. En WOM ya somos dos millones de clientes. Únete a nosotros y elige tu prepago WOM con WhatsApp ilimitado en todas tus recargas, incluyendo llamadas y hasta un giga en otras redes sociales sin descontar de tu saldo. WOM, nadie te da más. Hoy en San Pedro de la Paz, la educación pública se consolida como un centro del trabajo inclusivo e integrador. 11 establecimientos con capacidades y condiciones para entregar a tus hijos la mejor formación, junto al trabajo de un equipo de profesionales y profesores orientados a la calidad educativa. Porque hemos creado todo un mundo para ti. Matricúlate en nuestros establecimientos educacionales. Matricúlate en San Pedro de la Paz. Infórmate en daenspp.cl El Centro de Formación Técnica Seduc de la Universidad Católica del Norte se sumó a la gratuidad 2017. Carreras de dos años de duración y alta empleabilidad en horario diurno vespertino. Te esperamos en nuestras sedes de Hualpén y Lebu. Infórmate sobre nuestras carreras, gratuidad, becas y créditos en seduc.cl. Seduc UCL. Soy técnico. La violencia no educa ni sirve para crecer. Si podemos verla, podemos cambiar. Un nuevo trato con la niñez. Consejo Nacional de la Infancia. Gobierno de Chile. Bien, ya estamos de regreso con más informaciones. Aquí en Noticia Central, día lunes 23 de enero. Muchas gracias por continuar junto a nosotros. Son las 20 horas y 43 minutos. Bueno, le contamos ahora que una masiva manifestación organizan para el próximo mes diferentes gremios de la provincia de Arauco. En apoyo principalmente a los trabajadores de la mina Santa Ana, pero también denunciando el olvido del gobierno y demandando medidas.